¡Muy buenas Retroactivos! Ya se va acercando la Navidad y no queríamos dejaros sin vuestro episodio de Retroactivos TV, el número 7 en este caso. Comentaros que para este número la familia sigue creciendo y contaremos con la inestimable colaboración de Gesticulator, el cual hará que os partáis la caja con sus increíbles comentarios sobre los juegos. Así que sin más dilación, os dejamos con el sumario. En primer lugar, os dejamos con Red Hat, o Calor Rojo, por parte de Visarma, de Amiga 500. En segundo lugar, Grunzower nos traerá posiblemente el mejor juego estratégico de Mega Drive, Dune 2. A continuación, Brácula nos traerá el Dead Wish 3 para Amstran CPC. Y para finalizar, nuestra nueva incorporación nos hablará con su genial humor del Juju Hakusho para Sega Mega Drive. Hola Retroactivos, bienvenidos a un nuevo episodio de Retroactivo TV, soy Visarma. Hoy os voy a hablar de un videojuego llamado Red Hat, basado en la película del mismo nombre de Karotko Pictures de 1988, que aquí se llamó Danko Calor Rojo y a mí es un videojuego que me gusta mucho. La conversión de dicha película la llevó a cabo Ousen un año después, 1989, y vio la luz tanto en ordenadores de 8 como de 16 bits. Yo aquí, como suele ser habitual, me voy a centrar en la versión Amiga. El juego consta de cuatro fases. Una primera fase que transcurre en unas termas de Moscú. En la segunda fase la adopción se traslada de Moscú a los Estados Unidos, concretamente a la ciudad de Chicago, y transcurre en un hospital. La tercera fase transcurre en un hotel de los Bajos Fondos de Chicago. Y ya en la última fase nos tendremos que enfrentar a nuestro enemigo final, Víctor Rostabili, en una fase que transcurre en la estación de trenes y de autobuses. Pero vayamos por partes. Primero podríamos hablar de lo que es el argumento de la película. Ahí tenemos como protagonistas principales al amigo Choache, Arnold Sosenecker, y a James Bellucci, en una película de acción de Caronco Pitchers, como decía anteriormente, de 1988, de esas que tanto nos gustaban antes, acción a raudales sin parar, en el que esta vez se nos narra como el amigo Choache pues pertenece a la KGB y anda en busca de un traficante de drogas llamado Víctor Rostabili. Y entonces en la primera parte de la película, que aquí se refleja en el juego, en la primera fase, le dan un chivatazo de que este delincuente se encuentra en unas termas allí en Moscú y bueno, se va directamente a por él. En esta primera fase la acción transcurre de derecha a izquierda, todo lo contrario que ocurre en todos los juegos arcade de la época, y lo primero que nos llama la atención, aparte de sus detalladísimos gráficos, es que los personajes no tienen piernas, se ven representados solo de cintura hacia arriba, algo que, como digo, llama mucho la atención y que yo particularmente solo he visto en este videojuego a lo largo de toda la historia. Existe una primera parte de la fase en la que transcurre dentro de las termas y en una segunda fase salimos al exterior con una enorme nevada y bueno, los enemigos no paran de acecharnos, para defendernos de ellos tenemos nuestros propios puños, podemos recoger ítems a lo largo del transcurso de la fase, que van saliendo ahí representados, que nos subirán la energía y demás, y que podemos coger agachándonos encima de ellos y también podemos esquivar piedras, cristales que se rompen y demás, también agachándonos encima de ellos, como habéis visto en esa bola de nieve que acabo de esquivar. Tras completar el primer nivel y no haber conseguido atrapar a Víctor en las termas de Moscú, este se fuga a Estados Unidos, completamente a la ciudad de Chicago, donde tiene sus contactos que le pasan la droga y demás, y nosotros debemos de viajar allí y se nos asignará como compañero de patrulla a un policía norteamericano, en este caso James Belushi, que nos acompañará el resto de la aventura. No queda reflejado aquí en el juego, es simplemente el que sale ahí en los carteles iniciales de cada fase, diciéndonos en qué trae, cómo transcurre la misma. Y en esta fase ya la acción va de izquierda a derecha, como suele ser normal en todos los juegos, y entran en juego también las armas de fuego, armas de fuego que podemos recoger y disparar un número limitado de balas. La segunda fase transcurre en un hospital y los enemigos que nos salen son bastante variados, desde unos negros como el Malaneche, que nos disparan con sus pistolas, hasta unas enfermeras que no son tal, sino que son esbirros de Víctor, disfrazados de enfermera y que nos atacarán también sin cesar, y también unas metralletas que salen de diversas ventanas que debemos de esquivar siempre agachándonos hacia abajo. La tercera fase lleva la acción a un motel de los bajos fondos de Chicago y transcurre, aparte del scroll lateral, como podéis ver, tiene fases intercaladas como un poco más que Operation Wolf, digamos un poco al estilo West Bank, en el que debemos de eliminar a los enemigos que van saliendo de las puertas. Aquí vuelve a haber armas de fuego, podemos recargar nuestra pistola encontrando balas por el camino, y los enemigos cada vez son peores. Los niveles, pese a ser solo cuatro, hay que destacar que son muy largos, y los ítems que podemos encontrar, algunos son beneficiosos, pero otros son perjudiciales, podemos emborracharnos, envenenarnos y nuestro personaje responderá de forma bastante limitada. Ya en la última fase, esta vez sí, daremos caza a Víctor Rostabil, que como veis aparece en pantalla de vez en cuando para amargarnos la vida, aparte de mandando sus esbirros, viene él en persona a darnos caña de vez en cuando. Transcurre en la estación de autobuses, luego pasa la acción a una estación de trenes, más que una estación en las vías del tren y tal, con trenes de mercancías de fondo, y como veis el scroll va avanzando de derecha a izquierda como en la primera fase, y debemos de ir eliminando todo lo que nos sale en pantalla como suele ser habitual, hasta que consigamos llegar a Víctor Rostabil y derrotarlo para así culminar el videojuego. A lo largo de las fases también encontraremos minijuegos que podemos completar o no, según nos vengan gana. Estos son de tres tipos diferentes. Uno es un arcade de dar caña en todas direcciones al joystick, un machaca a joysticks, en el que debemos de subir una barra para intentar reventar una piedra. Otros dos son de tipo puzzle, en uno deberemos de completar un billete de 100 dólares, y en otro una llave. Los minijuegos simplemente son para sumar puntos, pero estos puntos harán que ganemos vidas extras, y que nos serán de mucha ayuda para completar nuestra misión. En conclusión, Red Hit es un juego altamente recomendado para los amantes de los juegos arcade. Un juego que luce con unos gráficos, sobre todo en su versión amiga, espectaculares. Como podéis ver, el amigo Suesenegger y demás personajes que aparecen en el juego son prácticamente como si fueran digitalizados, pero no digitalizados al modo de Mortal Kombat u otros juegos de la época, sino que cuadran perfectamente con lo que son los fondos del juego. Fondos todos en 2D. Un juego que pese a tener cuatro fases, como ya indicaba antes, son muy largas. Encontraremos ítems de todo tipo para coger, unos beneficiosos, otros no. Y también minijuegos intercalados en mitad de las fases que nos ayudarán a conseguir puntos para intentar ganar vidas extras para completar mejor, de mejor manera o de manera más fácil. Nuestra misión porque, aunque el juego es bastante accesible en las primeras fases, luego se complica mucho y el berenjenal que se puede montar en pantalla de enemigos es absolutamente criminal. Sin más, solo recomendaros el juego que lo probéis sí o sí, si no lo conocéis. Supongo que a estas alturas todos lo sabréis, todos lo habréis probado alguna vez, aunque sean sus versiones de 8 bits. Pero en especial que lo probéis en esta versión amiga, porque como veis, luce espectacular. Y además es un juego que llama mucho la atención por el tema este de que están representados todos los personajes de cintura hacia arriba y eso fue algo muy novedoso en la época y yo me consta de que no se ha vuelto a repetir en ningún otro videojuego. Pues un saludo a todos y hasta el próximo capítulo de Retractivo TV. Voy a ver si parto las piernas aquí a unos cuantos delincuentes de los bajos fondos de Chicago porque esta comedia no puede seguir. Venga, adiós, nos vemos en el próximo capítulo. Hola Retractivo, soy Gonzalo Pastor, alias Gronthrauer y esta vez os vamos a presentar un juegazo que es el Dune, The Battle for Arrakis. Un juego que salió para Megadrive y Amiga en el año 93 y previamente para PC en el año 92. Un juego producido por Westwood Studios y distribuido por Virgin que proviene de la anterior producción de Westwood junto con Infocom que es el Battletech de Crest and Hawks Inception. Se podría decir que es un mix entre este juego que es el Battletech y el Dune 1. El Dune 1 por la parte de historia y mecanismo y tal y el Crest and Hawks por todo lo que es lo que conlleva ser un RTS. ¿Vale? porque hay otros son más antiguos solo que menos desarrollados como por ejemplo el Stunkers. El Stunkers es un juego del año 83 pero es un juego bastante... ahora lo miramos ahora y parece bastante cutrillo. O también está el de Ancient Art of War del año 84. Aquí como vemos en las imágenes pues... joder... voy a llamarlo cutrillo por no llamarlo de otra manera pero... el año 82, 83 no sé qué quieres. Personalmente a este Dancing Art of War yo jugué para 80, 86. Pero realmente... ¿Qué es lo que se dice? Por ahí, por internet por el tema de la escena ¿Qué es el Earth of War? El Earth of War es un juego bastante parecido que previamente salió antes que el Dune 2 pero realmente si lo pensáis bien el Battletech es del año 88 y... también es de la misma compañía de Westwood Studios y si realmente se considera que el primer RTS es el Dune 2 yo creo que todavía es más temprano el Battletech. Y... bien ahora vamos a ver la presentación del juego ¿Vale? bien por si alguien no sabe la historia un poco de Dune la voy a resumir en menos de un minuto es... es un... un planeta hay unas galaxias hay un emperador entonces pues hay un... en este planeta Arrakis o Dune hay una especie que es un mineral que es un... es como si fuera el petróleo que es un combustible súper potente que lo utilizan para viejas interespaciales y tal entonces aquí como se ve en la presentación se han visto tres navecitas que cada una lleva un color ¿Por qué? porque cada una de ellas es de una casa una es la casa Harkonnen que es la roja después está la azul que es la Traides y después la verde la Orgos vale entonces aquí elegimos la Traides entonces este es nuestro comandante nuestro... el que nos va a decir un poco qué es lo que hay que hacer en cada misión creo que hay un total de... de nueve misiones y en un principio lo que es la primera misión básicamente es recolectar toda la especie posible esto es como si fuera una especie de entrenamiento entonces creo que tenemos que recolectar mil unidades de especia o algo así no sé cómo contabilizarlo y aquí ya entramos en lo que es la misión aquí vemos un super zoom que es una pasada creo que es el mejor zoom que he visto en mi vida y bueno aquí entramos en la misión entonces esto es tu central alrededor tienes tus tropas así de inicio unas tropas de tierra y unos y unos vehículos vale entonces lo primero que tienes que hacer que aquí en este vídeo no se ve es primero tienes que crear unas placas de hormigón o algo de esto para poder construir encima vale aquí el directante en este vídeo ya se ve como ha creado lo que son los aerogeneradores vale con el viento se genera electricidad esto es tu central de energía y esto que acabamos de crear ahora es la refinería de especia que ya lleva su cosechadora que tiene que ir a recoger la especia que veis ahí a la izquierda arriba que es de color naranja vale siempre tienes que estar intentando mira como ves aquí ya tenemos ahí una tropa de hordos que nos están atacando pero vamos esto es un poco para para hacerte ver de que están ahí pero realmente no hacen nada más hasta que no se complique el tema no pasa nada entonces pues vas con la cosechadora recolectando la especia y esta misión es súper fácil son mil créditos de especia y ya está ganas y punto pasas a la siguiente misión y aquí te sale el estatus de la de la misión vale te dice bueno lo que has recolectado de especia las unidades estás matado tú el enemigo bla 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 y después te sale lo que es este juego funciona por password vale que es a través de las opciones y bueno aquí nos dice el password para poder pasar la segunda misión y pasamos al siguiente vídeo directamente ya para ver un poco como se complica el tema como podéis ver aquí hay zonas cubiertas y descubiertas esto se le llama el foco no sé qué como nieblilla vale es un nombre especial para este tipo de juego y tienes que mandar una unidad de reconocimiento para ir abriendo el mapa después puedes construir lo que es una una central de radar y entonces ya tendrás el mapa disponible como se ve en la imagen abajo a la derecha si no solamente lo ves cuando está la pantalla cuando estás visualizando el trozo de mapa en el que estás actualmente vale ¿qué más? aparte de las refinerías tienes unos silos que puedes construir que es para para poder almacenar la especie porque si no la estás desaprovechando conviene hacer según lo grande que sea el mapa intentar ubicar las refinerías lo más lejos posible una de la otra porque cada una de ellas tiene su cosechadora que en un principio no te deja comprar más cosechadoras pero después sí después puedes tener una simple refinería y poder comprar varias cosechadoras ok vale aquí hay una cosa que ya denota un poco cuál va a ser el siguiente juego que va a hacer Westworld como veis en los edificios tiene ahí como una especie de sirena de color rojo que eso dice que esos son los zarkonnen y estas de color azul que acabamos de ver son las de los en este caso atraídas eso es una de las principales características del del Command & Conquer porque si después os fijáis el Command & Conquer y esto es igual idéntico vale volvemos a lo que es el juego y os sigo comentando bueno en los RTS hay que tener varias cosas en cuenta las unidades tienen su vida y por eso las matan tienen una barrita de vida como veis arriba a la derecha y una cosa muy característica de este juego por lo menos en la versión de Mega Drive es que tú solamente puedes seleccionar las unidades de una en una y después irla moviendo o sea tú las seleccionas clic y después las seleccionas un trozo de mapa otro clic y entonces esa unidad va allí pero no puedes utilizar varias unidades a la vez como en otros juegos actuales yo que sé como por ejemplo como el Unconquer Starcraft o juegos así que tú puedes coger varias unidades a la vez vale entonces un cuadrito con el ratón no en este no en el juego de PC en el Dune 2 de PC y de Amiga sí no sé si había un mínimo de 4 o 8 o algo así después con una ampliación de Amiga a finales del año 93 se podían incluso seleccionar más unidades todavía pero bueno entonces la finalidad del juego después de tú construir tu refinería tu sitio de tropas tu cazavientos tu fábrica de vehículos después de hacer todo esto tú vas generando tropas etcétera etcétera y entonces atacas al contrario en esta casa aquí como podéis ver estamos atacando a los Jarkonnen y boom y se acaba la partida ganas y vas hasta la siguiente hay 9 niveles de los cuales los dos últimos cuando se ve que el emperador este se entera de que te estás quedando con todo el planeta y entonces las dos casas que son la Jarkonnen y la Hordos se unen junto con las tropas Sardaukar del emperador y y ahí ya se vuelve muy complicado la verdad es que este de Megarem no es tan complicado y ahora voy a hacer una reflexión en cuanto a este juego porque supongo que después de haberos tragado todo esto supongo que os habréis dado cuenta de que esto es el Comor and Conquer y quien diga que no va muy equivocado esto es vendría a ser totalmente el antecesor del Comor and Conquer que para mí bajo mi opinión es el primer primer RTS no pero el primer RTS evolucionado sí o sea todos los juegos posteriores a los juegos que estáis jugando actualmente al Company of Heroes o yo que sea cual eso es el Comor and Conquer y el y el papá del Comor and Conquer es este ok si habéis jugado al Comor and Conquer tenéis que jugar a este porque personalmente os voy a contar lo que me ocurrió a mí yo no jugué hasta juego en el año en el año 93 yo este juego jugué porque por ahí por el año 96 o 97 ahora no me acuerdo un amigo de una tienda de videojuegos me vendió el Mega CD con una serie de juegos unos de CD y otros de cartucho y uno de esos cartuchos era este yo en la época de la Pega Drive no había jugado y claro cuando lo vi después de haber jugado evidentemente al Comor and Conquer de PC dije coño pero si esto pero si esto es el Comor and Conquer a lo putre pues bueno pues ya lo sabéis bueno independientemente de eso este juego es muy bueno muy recomendable la musiquita está bien la historia es perfecta la historia de hecho es la de un E1 de la película del juego bueno bla bla pero os lo recomiendo muchísimo es un un gran juego y aunque no os gusten no os gusten mucho los juegos RTS tendríais que probarlo ok pues nada más con esto me despido y muchas gracias hoy os traigo una adaptación de una de mis películas favoritas la película es Dead Wish 3 o como se tradujo aquí en España Yo soy la justicia 3 para Amsterdam CPC de la compañía Gremlin Graphics creadora de juegos como Hércules Zul o Lutus entre otros muchos quiero también hablar de la productora de la película pues es la mítica Canon la cual hizo películas como El Guerrero Americano El Exterminador 2 Cibor Master del Universo y Un Largo películas que os recomiendo que veáis pues en su extenso catálogo encontraréis verdaderas joyas dignas de ver la historia del juego es muy sencilla Charles Bronson alias Paul Kersey llega a la ciudad de Nueva York a ver a un amigo al llegar a su casa este ha sido atacado por una de las bandas que terrorizan al barco la petición del moribundo es clara le pide que se encargue de él decir también que la acción de este juego nos sitúa la parte final de la película que es un todos contra todos entre policías bandas y el propio protagonista vamos a entrar en mate primero los marcadores de abajo la barra en jury a medida que vayamos matando a vecinos y policías por error esta se irá llenando cuando esté llena los policías empezarán a disparar así que hay que ser selectivos con lo que se mata abajo el papel de impresora nos indica donde hay disturbios y otros mensajes en el centro tendremos un mapa para guiarnos apretando de la tecla M cambiaremos de mapa uno nos indica donde están los líderes de las bandas y otro los alijos de armas al lado tenemos una brújula para orientarnos y debajo el arma seleccionada tenemos cuatro pistola escopeta ametalladora y lanzacohetes todos ellos tienen su propio efecto y una munición limitada al lado derecho tenemos un gráfico de un chaleco antibalas demasiadas balas o una directa al corazón y el juego se habrá acabado igual que las armas hay chalecos repartidos por todo el mapeado el objetivo del juego es sencillo hay que cargarse a los líderes de las bandas que se encuentran dentro de los edificios sentados en una mesa una vez que acabemos con él nos darán una breve tregua ideal para recuperar armas y aparecer un nuevo objetivo en el mapa habrá dos tipos de enemigos matón con porra y otro con escopeta además habrá que tener cuidado con policías y ancianas el juego está plagado de muchos detalles objetos que se pueden romper mirar a través de la ventana y actuar como un fracotirador o la aparición de enfermeras en medio de la partida para ir limpiando la pantalla de cadáveres bueno y os preguntaréis ¿este juego tiene final? pues no una vez que acabéis con un líder aparece otro y otro y otro hasta que apagáis el ordenador de aburrimiento o muráis pero no os preocupéis que si queréis un final yo os voy a dar uno venga hasta la próxima chavales hola humanos de youtube aquí gesti de nuevo a comentar otro juego vámonos treasure nada puede fallar la caja que se abre aquí vemos la intro espectacular en que hay aquí pegándose hostias con toguro si señor paso combate aquí a kuwabara con el tío este parece una especie de discípulo hippie de alshin ahí hace yoga bueno los akurama con el bichillo este ahí está pues el látigo cepa el hortelano ahí está maestro de los vegetales y vemos a hiei discípulo de vegeta venga y yusuke personaje de la serie yusuke urameshi contra el borracho el chum ahí está o sea que ahí está el borracho impresionante bueno empezamos press start button venga dale al botón está claramente lo que pone tan japo y bueno es decir la primera opción viene siendo el modo arcade que es típico tú coges el personaje y vas progresando enemigos derrotándolos hasta principarlo después los otros modos son hay el modo torneo que es el más famoso de este juego que se puede jugar o sea tú solo contra la máquina bueno contra diferentes personajes y luego se puede jugar a dobles o sea una especie de torneo de eliminatoria se puede jugar tanto por equipos como todos contra todos y bueno luego tendría también el modo training para todo típico o sea que vas a hacer en el modo training ver una película pues no entrenar o sea los movimientos practicarlos y toda la pesca bueno los controles es decir los controles básicamente hay un botón flojo hay un botón fuerte hay otro para protegerte o sea sí o sea en un juego de lucha te protege con un botón y de jugabilidad a 100% y después hay un botón bueno depende si tienes el mando de 6 botones el X o el Z se van para hacer un dash hacia adelante y otro un backdash hacia atrás y luego el Y sería para cambiar de plano básicamente si tiene que cambiar de plano como la saga Fatal Fury o sea esto va bien va bastante bien para activar y temas de esto y bueno este juego como podéis ver no sé si habéis jugado a muchos juegos de 3S recuerda bastante la dinámica de juego a lo que viene siendo la saga Guardian Heroes o sea el tema de cambiar de plano el sistema de lucha tan peculiar que tiene que se diferencia de otros juegos como Street Fighter por poner un ejemplo aquí ya los impactos son diferentes la manera de impactarlo el golpe no es lo mismo normalmente se puede hacer una exageración de combos pero el sistema jugable es diferente al Street Fighter luego también como juego de lucha no es que sea una maravilla en este juego realmente pero bueno es bastante divertido sobre todo si se juega 4 player que es la salsa de este juego como juego de lucha como voy a decir tiene una peculiaridad por ejemplo no está bien pulido se podría decir porque por ejemplo en todos los juegos de lucha el muñeco cuando salta salta hacia el enemigo y no hace cosas raras que se queda espaldas hacia él o cosas así en este juego pasa no está bien pulido porque es un juego de lucha pero tampoco lo quiere ser de manera seria como ya un competitivo como podría ser yo que sé un King of Fighters de SNK o un juego de Capcom de lucha Street Fighter por ejemplo va a variar Street Fighter Dios como mola aquí vemos a Genkai que ha rejuvenecido unos 5000 años ha ido a la misma clínica de corporación de hermosetética que la Presley 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 como salía bueno aquí vemos a Genkai la chica del pelo rosa contra este como se llama este tío contra Sensui usted no me acordaba ya el que viene después de la saga de Toguro el tío ahí que está con Mario Conde se ha encominado hacia atrás con el pelo ahí está se mueve un pelo se ha puesto almidón bueno atención las patas largas que tiene el tío parece una cigüeña madre de Dios bueno la saga esta de Sensui realmente molaba que era el ex detective espiritual que se le fue la olla después de sus jefes que lo mandaban a hacer las misiones de cargarse los demonios que después los masacraban y tal de una forma ahí un tope salvaje y el tío se le fue la olla completamente y agotó un montón de personalidades una personalidad era así rollo buena otra era un psicópata bueno típico recuerdo un poco a lo que viene siendo al personaje este desde la saga en Seiya ¿cómo se llama ahora? joder una mierda en memoria la alzheimer joder a saga a saga de Géminis de Sanseiya se parece un poco el tema de las personalidades y tal una buena una mala bueno este tiene un montón más pero bueno y aquí vemos a Aitsuki que es también de la saga esta de Sensui o sea es es una especie como de uno de los siete demonios de la saga de Sensui es un poco extraño este tío también como hemos dicho al ser un poco hippie también con el pelo verde hace yoga también hay toda la misma universidad que Dalsin para hacerlo o ha hecho el mismo curso CEAC y bueno tenía un rollo raro este tío con el Sensui que le gustaba una de sus personalidades estaba como enamorado no sé qué historias también era muy retorcido tenía un sentido del humor muy 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 loco o sea no sé en fin este fondo así distorsionado o no sé está chulo está chulo así una distorsión y bueno aquí contra Kurama vámonos con ese traje chino que bien le queda al tío bueno este Kurama también es un poco es un poco un poco gay pero bueno con ese látigo cepa que tiene que te pego en el látigo hoy sí señor azotame y bueno que más se puede decir el tema de personajes tiene si mal no recuerdo 10 personajes vamos a contarlo venga aprende a contar con Drácula está Yusuke Uramishi el personaje principal de la saga está Kubabara el tío del tupé está Kurama el gay con el látigo cepa y el traje este de noche chino está Hiei el discípulo de Belleta luego está Toguro el personaje más mola bueno Toguro ya en su forma final tupé musculado y hipertrofiado luego está el hermano de Toguro que nadie se acuerda de su nombre está Sensui está Ichuki está Jin el el personaje que hace que domina la técnica de los vientos y luego está Chou el borracho me parece que ya están creo y bueno aquí estamos con Takubabara ese tupé impresionante a los rocabili y bueno me gusta también el traje de la gabardina que lleva aquí está con el secundario pero la original en el manga y en el anime es de color blanco que el tío con ese tupé frondoso esa gabardina blanca y madre mía que hace daño los ojos me recuerda como si fuese la gabardina o el traje que se pondría tan estudiante en una boda gitana impresionante y bueno este personaje ataca con la espada con la espada que hace de energía espiritual y bueno la verdad que es el típico personaje es el típico Krilin de la serie no sé a mí no la verdad es que no ni fun ni fa pero bueno vamos a seguir reventando personajes ahí está luchamos contra Jin ahí con ese pelo con ese parece super saiyan con ese cuerno parece un unicornio unicornio místico también parece el pelo en vez de parecer super saiyan también parece que tenga ahí no sé un racismo de plátanos de canarias o algo eso es algo extraño ese pijama que parece Naruto utiliza los vientos ahí está toma ya el señor tornado de Yohigashi ese movimiento que hace ahí ese tornado puede ser bastante por culero te puede coger y hacer y te hace bastante daño y como en este juego es un poco no es muy accesible el tema de cubrirse y tal pues claro lo esperas lo hace todo el rato el cabrón te lo comes bueno en fin bueno el tema de la magia no lo he dicho o sea es la barra espiritual azul que hay debajo de la barra de vida la mecánica es parecida a la de la saga art of fighting o sea tú haces una técnica y ya estás energía o en este caso energía espiritual o ki como queréis llamarlo y si se gasta y tenemos que ir recargando dejando el botón pulsado de ataque se recarga la barra los botones los típicos movimientos especiales ya sean típicos hadouken o movimientos combinaciones de dirección con botón de puño o lo que sea pues se hacen básicamente con todos los personajes igual casi siempre son o el movimiento de hadouken o el movimiento de shoryuken o dos veces para abajo o abajo y hacia arriba o dos veces hasta adelante básicamente casi todos hacen los mismos movimientos o sea ahí podemos ver que no se diferencia mucho un personaje de otro este como juego de lucha ya lo he dicho no es que sea gran cosa este juego está más enfocado al tema jugabilidad o pachangueo por decirlo de alguna manera no sé jugabilidad accesible que todo el mundo pueda jugar y divertirse rápidamente no es tan profundo como un juego de lucha que pueda ser un street fighter para variar street fighter joder me río ahí está soy fuerte aunque no parezca y venga la hermana de joselito venga con el pelo rosa contra el borracho sí señor impresionante esa cresta el tío ahí que si me caigo que si no me lo estoy pensando si caerme o si no nada es que este personaje está muy chulo me mola ahí con la cresta la barba ahí de cuatro vías ahí de pedir en la calle de poner el letrero ahí de poner una manta de arrodillarte con el típico letrerito ahí no lo hago por vicio tengo 40.000 hijos y 800.000 hipotecas que bueno bastante cachono el tema del tío cuando recarga aquí que le da la botella ahí con botella acá impresionante el juego este también está bastante roto en el tema de combos infinitos y mierda de estas si os vais ahí al por ejemplo al youtube y miráis combos de Yu Yu Hakusho que se llama el juego en japonés o sea flipa para decirlo o sea veréis un montón de vídeos locos ahí con combos infinitos y mierda y bueno aquí tenemos a Toguro el personaje de los enemigos que más molan sino el que más molan de toda la serie de su forma final aquí ya que te pone músculos en sitios ya que no existen o sea músculo sobre músculo o sea esto sería la envidia de un culturista impresionante o sea tiene músculos hasta en la cara músculos en las cejas tío madre mía tiene músculos hasta en el espíritu en fin es que parece que tenga una armadura de músculos o sea madre de dios armadura de carne tío joder cágate bueno aquí Toguro y Genkai o sea de jóvenes te tuvieron un gollito y tal o sea la historia está chula entre ellos de hecho eran así medio enamorados medio compañeros de entreno me parece recordar y bueno aquí contra Yusuke Orameshi el discípulo de Genkai y venga vámonos la fase la fase esta me parece que era en el en el otro mundo este en el mundo espiritual este parece que era el palacio del rey Emma creo me parece no acuerdo ya bueno gráficamente el juego está conseguido para ser una Mega Drive está bastante chulo la paleta de Gorglor bastante bueno también conseguida unos afetillos guapos o sea no sé los escenarios se reconocen se han visto la del anime o el manga está bastante bien en general el tema de las músicas tampoco no es tan mal no es que sean unas composiciones que haga yo que tuve al loco como como la de Street Fighter para variar pero bueno están bastante bien se dejan escuchar no te sangran los oídos al escucharlas ahí está Shoryuken y el tema para hacer los super especiales de este juego me parece que se hacen porque yo los hago en el training y me salen siempre normalmente es un Shoryuken casi con todos los personajes un Shoryuken movimiento de Shoryuken y al botón y sale el super especial que te quitan un cojón de vida ya te digo en el training lo haces y sales directamente pero en el modo arcade bueno competición torneo lo que sea imagino que se hará teniendo toda la barra de super y cuando estás en rojo te queda poca vida porque yo hago un Shoryuken tengo la barra entera de vida y la barra de Kidei llena y no me sale y bueno que hemos Genkai en esa pose la tía sí señor tiene músculos ser fuerte cast venga atención el ending que es el ending de la serie o sea es lo mismo está muy chulo muy conseguido muy guapo todo un detalle que 3 subincluía el ending de la serie muy chulo muy chulo lo he conseguido con el chip FM de la Mega Drive a tope vámonos aquí todas las fotos aquí desde Carmen los personajes madre mía parece que la foto la hayan hecho hace 100 años parece que sea la foto de Franco cuando hacía la mili joder madre mía esta serie molaba igual que Dragon Ball pero la cagaron después de la saga Sensui era una puta mierda después de la saga Sensui no cal que la veas que es una mierda de torneo que gana un friki con un garrote en la mano y bueno Yu Hakusho un gran shonen comparable a Dragon Ball no Last Fighters no a Dragon Ball está bastante bien bastante recomendable muy bueno y no sé aquí 3UR se lo ocurrió haciendo este juego la verdad una pena que no llegara aquí al mes solo se quedó en el mercado japonés que recuerde que yo que sepa el mercado americano y el PAL no salió y bueno como ya os he dicho recuerda bastante a lo que después haría con Guardian Heroes o por ejemplo los Bleach que no me acuerdo de decirlo los Bleach TDS también tiene una mecánica muy 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 parecida el tema de cambiar de plano de impacto de multitud de combos diferentes personajes en pantalla para hacer combos locos movida no te enteras quien te pega y quien si no es como una orgía bisexual no sabes si estás dando te están dando se estás chupando si está tu abuela haciendo fotos ya no lo sabes y bueno venga acávate ya canción nazo al cuadrado sí señor nazo cuadrado tío madre mía supernazo na 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 non sí señor non debe ser no en alemán o algo no sé no entiendo idiomas venga acávate ya letras acávate ya treasure la caja abierta la caja del tesoro ahí venga todos a robar ahí todos los políticos a robar ahí me cago en dios a mataros a todos me cago en su puta madre adiós bueno chavales espero que os haya gustado el programa en primer lugar felicitaros a todos las navidades espero que paséis unas navidades cojonudas y comentaros que en este caso me he reservado en el número no he querido participar pues se trataba un programa demasiado largo y he preferido que todos los colaboradores tuvieran su hueco yo me reservaré para el siguiente y sin embargo como se me están acumulando un par de vídeos pues probablemente salga algún vídeo esporádico por el canal ya os lo comunicaré por Twitter o cualquier otra vía y nada lo dicho que comentéis que con vuestros comentarios alimentáis nuestras ganas y nada un saludo a todos hasta la próxima